¡Ayayay! Casi se les acaba el tiempo a los estudiantes y los padres ya sienten ese toquecito de inicio de año. Sí señor, la compra de uniformes. Una de las alternativas que tienen los núcleos familiares este 2020 es la feria de útiles escolares, además de generar grandes descuentos en calzado, mochilas y uniformes. También es un método para impulsar nuestras MIPIMES. Según las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, se instalarán en las ciudades más importantes del país. Manifestado el día martes ya tuvimos la primera reunión con los diferentes proveedores, no solamente de útiles escolares, sino que también microempresarios de mochilas, zapatos y uniformes en general, ya para instalar nuevamente las ferias escolares que estarán en las plazas centrales de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y la ciudad de Gracias Lempiras, así como en todas las tiendas Banasupro a nivel nacional. Bueno, con los datos que hemos sacado y el apoyo de estos empresarios, hemos estipulado entre un 12 y un 35%. Ah, pero si lo suyo es regatear, tiene otras opciones en los mercados capitalinos. Por fortuna, algunos productos continúan conservando su precio a comparación del año anterior. No obstante, el vestuario juvenil para estudiantes se cotiza a un precio más elevado que el de caballero. Según proveedores, con 550 lempiras lleva su conjunto completo. El pantalón grande de hombre vale 180 el pantalón. La camisa de número 14 y medio, 15 y medio vale 230. Y ahí le sale un conjunto de 410, pero ya llevándolo todo, se le da 400. De mujer le sale a 280 el pantalón y la camisa lo mismo, a 230. De niño vale 150. Se le haría con todo y la camisa 250 todo el traje. Pero no es de olvidarse de las calcetas de varios colores y los bakers para las jovencitas, pues se consiguen en el mercado con tan solo 40 lempiras. Aparte es otro conjunto que le pone aparte, como el baker, el corpiño y la camiseta escotada de niño juvenil. De esa a 25, la de color roja, maría, café, de todo azul, celeste. Y la blanca normal a 20, a 15 le puede dar. ¿Y los centritos de niña y de niño? De ese está a 45, se deja hasta 40. No compre a lo loco, haga bien su presupuesto y busque su mejor opción.